Esta canción primera es Volguda a Mare. Per la vall del Matarranya Volguda a Mare Canta el Teu Fils Los Sentiments de la Terra En Catala per tu explic Los Catala de Canostra Que de chiquen me enseñáis Volguda a Mare Fora de Riu Los Parla de Tantes Viles Volguda a Mare Ser Tira Viu Los Catala de Canostra Que de chiquen me enseñáis Volguda a Mare Fora de Riu Lo Parla de Tantes Viles Volguda a Mare Ser Tira Viu Volguda a Mare Teu Fils Volguda a Marem Por. Recordo, veo en gola, posaré lo que yo parlo a mi del cor, lo que tal a la beca nuestra, que de chica me enseñáis, polvo de mare, fora del río, lo parla de tantas miles, polvo de mare, seguirá vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La Jota era una trobada de germanor, de amistad, a les bodegues para cantar Jotas. I vaig fer una cançó que diu Melancolia de Jota. No te arries que ver una Jota, eh? I és una cançó. Perdó. Melancolia de Jota que no pot eixir al carrer. Ay, melancolia de Jota que no pot eixir al carrer. En Saraleta, polleta, no picaràs pollastre. Que la chica de Euràlio se volcarra en lo male. Ay, que la chica de Euràlio se volcarra en lo male. Me estorbe el micro, perdoneu. Euràlio de Jota que no pot eixir al carrer. A la que te tiro, a la que te engancho. En una bulla de cap, o en una bulla de gallo. Ay, en una bulla de cap, o en una bulla de gallo. A tu mare la han visto, al baixar de la sud. En les garres al aire y enseñan la pot. Ay, en les garres al aire y enseñan la pot. Ay, que la chica de Euràlio se volcarra en lo male. En esta me despedisco, que pronto el bugatro va. Cantan una jota alegre en la colla de compaños. Cantan una jota alegre en la colla de compaños. Cantan una jota alegre en lo male. En este tema, lo voy a despecigar. Despecigar a los públicos, claro. Y al ficaré bé. Salve Déu, capitalista, democracia de la paz. Que gracias al mundo obrero, los más llagres siguen san. Políticos que van por cuna en la vareta de paz. Que gracias al mundo obrero, los más llagres siguen san. Que gracias al mundo obrero, los más llagres siguen san. Salve Déu, capitalista, democracia de la paz. Agordaos la miqueta, que si no paso cuña, me paso como a maella. En un pes ciguets d'ací, i en un pes ciguets d'allà, a costelles des de mesos. No, lo ricomple el seu caball, en que tens que estar agraït, per deixar de pesigar. Que gracias al mundo obrero, los más llagres siguen san. En un pes ciguets d'ací, y en un pes ciguets d'allà. De tants pes cigs que yo porto, tengo el cos aportado. De tants pes ciguets d'ací, no son chuclaes d'amor, que tan convenen ser pañ. De tants pes ciguets d'ací, y en un pes ciguets d'ací, y en un pes ciguets d'ací. De tants pes ciguets d'ací, y en un pes ciguets d'ací, y en un pes ciguets d'ací. De tants pes ciguets d'ací, y en un pes ciguets d'ací, y en un pes ciguets d'ací. De tants pes ciguets d'ací, y en un pes ciguets d'ací, y en un pes ciguets d'ací. De tants pes ciguets d'ací, y en un pes ciguets de la c cònia. Mariner del Matarraña. Una habanera. Ya se'n van los Quintos Mare. A ver de soldats en van. Allá, per terres llunyanes. Allá, per terres llunyanes. Pasaran casi dos años. Paquito, lo meu Paquito. Val a Marina Real. A cada port una nòvia. A cada port una nòvia. Lo meu disgusto es más grande. Mariner del Matarraña. Es ve como de amplas la bar. Si las chicas de la costa. Si las chicas de la costa. Si las chicas de la costa. Mariner del Matarraña. Mariner del Matarraña. Mariner del Matarraña. Mariner del Matarraña. estaré per alta mar marineré del matarranje disme contemplar la mar si les chiques de la costa si les chiques de la costa son el mar que esquía el seca pa' dilles que no sé res ni un retrato ni un tebull que deu fer quan desembarquen, que deu fer quan desembarquen i aquí li haurà posar tu on posa una cançoneta en la guitarra a les mans i al ritme d'una banera, i al ritme d'una banera senti que m'estàs pesant, un mariner del matarranje torna pront al meu costat i al ritme d'una banera un amic, el Mario Sassot, que el foreixeu molts que va demanar que fes un poema curter que no està editant ni el llibre ni el cap puesto i vaig fer una, com que tenia que vindre ací, això fa una setmaneta tenia que vindre ací a Frega voler pensar bé un que era este que és la xica de Miralsó a la vorenta del Finca al nucli de Miralsó al nucli de Miralsó viu la xica m'el Majeta des de Ternet d'Aragó viu la xica m'el Majeta des de Ternet d'Aragó viu la xica m'el Majeta viu la xica m'el Majeta voler tant li diuen filla de bon llaurador és la maestra de escola tan bé tot que l'acordió y va y comporra una ronda, ahí si la toquen el dor. Sobre la clara del río, y va y declara el amor, el cinca y el patrán, y va y comporra una pasión. El cinca y el patrán, y va y comporra una pasión. El cinca y el patrán, y va y comporra una pasión. Y va y comporra una pasión, y va y comporra una pasión, y va y comporra una pasión. El cinca y el patrán, y va y comporra una pasión. 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 Y va y comporra un patrán. El cinca y el patrán, y va y comporra una pasión. El cinca y el patrán, y va y comporra una pasión.